¿Qué haces? ¡Visto y Frank! ¡Viva! ¡Viva! Esta zona que estoy marcando son los hospitales ¡Auch! ¡Es la mierda! ¡Estoy deshidratada! 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 ¡Viva! ¡Estoy deshidratada! ¡Viva! 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 ¡Manolo Piña también! ¡Otro minuto más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí, ahí! ¡Mira! ¡Aquí la ambulancia no va! ¡Vamos! 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 ¡Manolo y Pablo! ¡Apulanciano! ¡Vetele lucha! ¡Que se muere! ¡Antonio también! ¡Otro mío! ¡Despíritu! ¡Fuera! 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 ¡El juego termina cuando sentó infectado! ¡Ahhh! ¡Fuera! 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 ¡Ahhh! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!